Si puedes ser tu primito mío, tú no te enfades Una palabra, primito mío, te quiero decir Que no te vayas, que no me dejes Yo no puedo estar sin ti No quieres quitarle la luz a mi sol No quieres quitarle la luz a mi sol Ay, no quieres dejarme a mí sin tu amor Ay, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca Yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca No es verdad que me querías ¿Por qué me lo decías tanto en mi armadera hogaría? Ay, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca Yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca Si puedes ser tu primito mío, tú no te enfades Una palabra, primito mío, te quiero decir Que no te vayas, que no me dejes Que yo no puedo estar sin ti No quieres quitarle la luz a mi sol No quieres quitarle la luz a mi día Ay, no quieres dejarme a mí sin tu amor Ay, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca Ay, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca Ay, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca Ay, yo no quiero eso, yo quiero otra cosa Yo no quiero camelo, un beso de tu boca Y yo no quiero camelo, un beso de tu boca Ya no quiero una mentira, ya no quiero un paseo La vía que a mí me queda, tú la quiero disfrutar La vía que a mí me queda, tú la quiero disfrutar La vía que a mí me queda, tú la quiero disfrutar Lo mismo que un pajarillo que vuela y marcha Seguro que cuando vuela no mira atrás La vía que a mí me queda, tú la quiero disfrutar La vía que a mí me queda, tú la quiero disfrutar Ay, déjame volar que tú ya me vio Y lloraré, y lloraré Y lloraré, y lloraré 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 Jesús, qué penilla tengo Jesús, qué penilla tengo Jesús, qué penilla tengo Jesús, qué penilla tengo Ese hijita no está loco Ese hijita no está loco Ha dicho que no me quiere ir Mira, primo Ni tan solo Ni tan solo No quiero No quiero Ay, qué calor que tengo Ay, qué calor que tengo Ay, qué calor me da Mati, téngase cartero Martín, téngase cartero Que no me ha traído cartas Mira, primo Ese hijita no está loco Ay, qué calor que tengo Ay, qué calor que tengo Ay, qué calor que tengo Ay, qué calor me da Solo sueño con esta tú No lo esperaba, pero me enamoraba Ay, qué calor que tengo 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 En un amor 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 En un amor